Ageless, I'm the type of dude that will always feel shameless, I'm the type of dude that they say is fucking heinous, cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Capítulo 3. Primer amor. Había terminado uno de los días más largos, pero más felices, en Desembarco del Rey. El sol había comenzado a ponerse y una manta naranja cubría la ciudad. Las antorchas comenzaban a encenderse y la luna estaba emergiendo lentamente. Aunque había pasado el día, la noche era joven y la cerveza se repartía en cientos de tazas a la vez. La gente común, viejos y jóvenes, inundó las tabernas y las posadas para celebrar el increíble resultado del torneo hasta el momento. Los niños pequeños gritaron el nombre de su nuevo héroe mientras corrían por las calles llenas de gente agitando palos de madera, sus padres observando con el mismo orgullo. Casi todas las personas comunes de la ciudad tenían a Naruto de Liz en la comisura de sus labios, sin dejar nunca de elogiar sus logros de derrotar a los ricos y poderosos. De alguna manera, la cantidad de hijos de señores y caballeros que participaron en las competencias de tiro con arco y cuerpo a cuerpo se filtró al público y ahora Naruto se había convertido en una leyenda viviente de un humilde campesino que logró superar a más de 100 adinerados entrenados y se convirtió en un caballero. Canciones y poemas ya comenzaban a salir a la calle, ensalzando su glorioso día, su nombre haciéndose cada vez más conocido por minuto. La ciudad estaba en un frenesí tan fuerte que Naruto no tenía a dónde ir. Durante las últimas dos horas, Naruto había estado dentro del King's Landing Bank, hablando con uno de los altos administradores sobre sus 40.000 dragones de oro. El hombre estaba más entusiasmado cuando Naruto decidió poner toda la suma en una nueva cuenta. El banco le dio a Naruto una bóveda completa para colocar su oro y una llave que podía llevar consigo. Le permitiría retirar su oro personalmente o incluso hacer que un nuevo escudero lo manejara por él. Todo el proceso fue bastante simple y no consumió demasiado tiempo, así que después de dos horas, Naruto salió del banco. En el momento en que Naruto salió del banco, descubrió que había una multitud reunida frente a las puertas. Alguien lo había visto entrar al banco con sus 10 cofres de oro y se corrió la voz. La gente corrió de toda la ciudad al banco para ver al nuevo héroe común con sus propios ojos. Entonces, todavía con su ropa ensangrentada y embarrada, Naruto fue arrastrado hacia una multitud por brazos alimentados por una emoción frenética. Es posible que haya captado las primeras preguntas que le hicieron, pero el resto fue ahogado por los cientos de voces que gritaban al mismo tiempo. Pronto se puso tan agitado que Naruto tuvo que abrirse paso entre la multitud. Para cuando se liberó con la horda de personas, la multitud todavía estaba detrás de él, aparentemente ajena a su escape. Al ver que podría ser su última oportunidad, Naruto se dio la vuelta y se escapó lo más rápido que pudo. Así que ahora, el nuevo héroe de la gente común de desembarco del rey o el campeón del pueblo, estaba acurrucado detrás de varios barriles de cerveza, tratando de ocultar su cabello rubio demasiado llamativo de la luz de las antorchas. Bueno, esto seguro que es una vista interesante. Naruto casi saltó y cortó su espada ante la voz, pero se detuvo de inmediato cuando vio un rostro familiar parado detrás de él, la luz de la antorcha naranja mostrando su bonita sonrisa y expresión divertida. Lady Ariane, murmuró el joven en voz baja. Es bueno verte de nuevo. Ariane se cruzó de brazos y miró a Naruto con severidad, su sonrisa se desvaneció. Esperaba que vinieras a buscarme después del tumulto. Prometiste volver a verme si sobrevivías. Estaba planeando ir a verte, pero después de que el rey me nombró caballero, la gente me escoltó al banco para que pudiera depositar mis ganancias. Naruto miró a su alrededor antes de ponerse de pie, asegurándose de que su rostro estuviera oculto en la oscuridad. Entonces la gente comenzó a invadirme. Casi me quedé atrapado entre una gran multitud y habría estado atrapado allí durante horas si no hubiera escapado. ¿Qué esperabas? Ariane se rió levemente mientras se cubría los labios. Tus victorias como hombre común hicieron muy feliz a la gente común y el hecho de que derrotaste a tantos caballeros y nobles solo te hizo aún más popular. Bueno, lo entiendo, pero me sorprende lo loca que está actuando la gente. Entonces no creerías algunas de las historias que la gente ya ha inventado, al menos supongo que son historias falsas. La niña se cruzó de brazos y sonrió. Escuché a algunos vender espadas diciendo que de hecho eres un brujo perdido desde más allá del muro que trajo consigo la habilidad de los salvajes. Naruto se rió entre dientes y negó con la cabeza. Sí, definitivamente está inventado. El joven miró a su alrededor mientras el ruido del interior de la taberna se hacía más fuerte a cada segundo. Pero de cualquier manera, tengo que encontrar la manera de llegar a una posada para poder descansar antes de mañana. ¿De verdad te gustaría poder encontrar una habitación esta noche? Preguntó la princesa con una sonrisa. Dioses, les doy demasiado crédito. Ariana negó con la cabeza y tiró del brazo de Naruto. Ven conmigo. Te prepararé para la noche. Naruto siguió a la niña por las calles, inclinando la cabeza hacia abajo mientras caminaba junto a muchos grupos de personas. Afortunadamente, la única fuente de luz eran las antorchas colocadas a metros de distancia, por lo que la gente que caminaba por las calles no podía verlo muy bien. A Naruto le sorprendió que tanta gente pudiera reconocerlo. Su cabello rubio era bastante raro en la mayoría de los casos, pero había muchos otros en la ciudad que tenían un tono similar. Debe haber sido toda la sangre y el barro en su ropa y cabello. Debe colocar un gran objetivo en su espalda como el nuevo héroe. Ariana dio la vuelta a la esquina y entró en un callejón. La luz desapareció instantáneamente y la luna se convirtió en su faro. Naruto se sorprendió de que una princesa como Ariane estuviera dispuesta a caminar por un callejón tan sucio que casi esperaba que ella gritara o chillara cuando una gran rata pasó corriendo por sus piernas. Pero Ariane siguió caminando mientras murmuraba algo para sí misma, como si tratara de recordar cuántas calles habían pasado y dónde estaban en ese momento. Naruto sonrió, Ariane era muy interesante y linda. Sostener. La princesa susurró bastante fuerte mientras se detuvo abruptamente justo cuando estaban a punto de salir del callejón. ¿Hay alguien ahí? Se escucharon unos pasos acompañados de tonterías de borrachos cuando un grupo de soldados tropezó pasando la entrada del callejón y continuó bajando por la carretera. No importa, eran sólo un montón de borrachos. Ariane se volvió hacia Naruto y finalmente notó su posición. Una pequeña cantidad de rojo apareció en su rostro, que estaba a menos de dos pulgadas del de Naruto, y podía sentir partes del cuerpo de Naruto presionando el de ella. Parecía que se había detenido de forma bastante abrupta y Naruto se quedó muy cerca de ella cuando intentaron guardar silencio, y él la estaba mirando directamente a los ojos. No creo que te hayan visto, susurró Ariane suavemente. Eso es bueno, respondió el joven con una sorprendente cantidad de confianza, sus ojos mirando a Ariane con gran diversión. No queremos que nadie nos atrape. Deberíamos irnos. Ariane jaló a Naruto de nuevo, pero esta vez estaba sujetando su mano y no su brazo. No estamos lejos de la posada. Los dos continuaron su camino por múltiples callejones y sólo varias carreteras principales. El sonido de la gente bebiendo y celebrando comenzaba a desvanecerse y los edificios del pasado se volvían cada vez más grandiosos y gloriosos. Pronto llegaron a la parte trasera de un edificio alto de al menos diez pisos, y Ariane se había detenido justo debajo de él. ¿Esta es la posada? Preguntó Naruto mientras miraba las muchas luces dentro de las ventanas de las muchas habitaciones. Ariane sonrió y le guiñó un ojo al joven. Sí, y estamos en el último piso. Con una sonrisa emocionada, la princesa se agarró a una de las piedras sucias del edificio y comenzó a trepar. Vamos, sígueme detrás de mí. Naruto se rió entre dientes mientras miraba a la chica con asombro. ¿Estamos subiendo? Por supuesto, respondió Ariane mientras volvía a mirarlo. ¿Cómo crees que salí? Con otra risa, Naruto siguió a la chica. Escalar en la oscuridad era un poco peligroso, pero Naruto le recordó un poco a Liz. Hubo momentos en los que escapaba de su casa cuando su tía dormía y exploraba la ciudad. A veces trepaba por los edificios más altos para tener una hermosa vista del cielo nocturno, pero a veces veía más tetas que estrellas. Escalar en desembarco del rey fue un poco más difícil. Las piedras estaban mucho más pulidas y bien colocadas en comparación con el edificio de Liz, que aunque a veces era agradable y elegante, no era de tan alta calidad. Naruto miró hacia arriba y vio que Ariane estaba trepando más rápido que él. Ya estaba casi a la mitad de la cima. Naruto estaba seguro de una cosa. Ninguna chica en Liz podía escalar tan bien como la princesa. Ariane fue rápida y segura cuando cambiaría de piedra a piedra, y su equilibrio fue muy firme considerando cómo llevaba sus sandalias con piedras preciosas. Su vestido de seda y diamantes brillaban a la luz de la luna mientras subía, y aún así parecía que se estaba divirtiendo. Naruto aceleró, usando su fuerza para levantarse más rápido. Sus piernas patearon las piedras sobre las que apoyó su peso y se lanzó a un salto, agarrándose a la piedra más alta que pudo alcanzar. Al poco tiempo estuvo junto a Ariane con una sonrisa en su rostro, desafiándola a ir más rápido. Como si entendiera su mensaje silencioso, Ariane sonrió y aceleró, sin preocuparse más por su vestido, ya que se cubrió de barro y suciedad. Como si la posibilidad de caer a la muerte no importara, los dos rieron y rieron mientras llegaban a la parte superior del edificio, y Ariane le guiñó un ojo a Naruto cuando tocó la ventana primero. Vamos héroe, vamos a prepararte para la noche. Naruto se subió a la ventana abierta después de Ariane e inmediatamente fue recibido con una fragancia más fuerte de su aroma. Es su habitación había pensado Naruto cuando miró alrededor de la habitación iluminada con velas con una gran cama con sábanas de satén rojo. Ariane se paró frente a Naruto con una sonrisa mientras pasaba un dedo por su mejilla, trazando un pequeño corte en su barbilla que recibió en el tumulto. Todavía era un poco sensible, pero Naruto se estremeció por su toque. Le encantaba cómo se mordía los labios cuando lo tocaba y cómo sus ojos parecían brillar a la luz de las pequeñas velas. Tu cara está demasiado sucia, susurró Ariane mientras se acercaba a Naruto. Y hueles a sudor y sangre. Al menos no es mi sangre. Naruto reflexionó, no un poco molesto por sus palabras. Pero estoy de acuerdo en que es un poco demasiado. Tienes un pequeño baño que pueda usar. Sin decir palabra, Ariane se volvió y caminó hacia una pequeña habitación conectada al área principal, sus ojos fijos en los de él todo el tiempo. Naruto sonrió y lo siguió, sus ojos trazaron su delicioso cabello mientras ella pasaba sus manos por él y lo dejaba descansar sobre su hombro derecho, revelando su esbelto cuello. Un aroma más fuerte de perfume golpeó a Naruto cuando entró en la habitación comunicada más pequeña y una pequeña piscina de baño estaba ubicada en el medio de la habitación. El agua apenas humeaba un poco estaba claramente caliente, como si alguien acabara de colocar agua fresca en ella, y había muchos pedales de flores flotando en la superficie, como un arco iris dado. Ariane caminó detrás de Naruto y pasó sus brazos alrededor de su cintura, sus dedos jugando con la correa de sus pantalones. Apoyó la barbilla en su hombro mientras desataba su correa, todo hecho en silencio. Los pantalones de Naruto colgaban sueltos alrededor de sus caderas mientras Ariane cambiaba su enfoque a su espada, que todavía estaba atada a su torso desnudo. La espada larga era un poco pesada para ella, pero logró apoyarse contra la pared. Su cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja a Naruto mientras se abría paso a su alrededor, y después de lo que pareció una eternidad, los pantalones de Naruto cayeron al suelo. ¿Qué edad tienes, Naruto? Preguntó la princesa cuando Naruto escuchó que los hilos de seda se frotaban entre sí. Mi decimocuarto onomástico acaba de pasar el mes pasado, respondió Naruto, sintiendo su ropa de seda rozando su espalda. ¿Cuántos años tiene, mi señora? Ariane se inclinó y le susurró al oído a Naruto. Mi decimocuarto onomástico hace unos días. Se inclinó más cerca de Naruto, rozando su espalda, pero en lugar de seda suave, Naruto sintió dos suaves montículos presionando contra él dos puntos duros distintos. La gente siempre dice que parezco mayor de lo que soy. Tal vez porque pienso con más madurez, no lo sé, pero me alegra que la gente piense que me veo femenina. —Eres hermosa, mi señora. Naruto sonaba muy genuino y honesto, su voz transmitía emociones profundas, verdaderamente hermoso. —Gracias, ser Naruto. Después de usar el nuevo título de Naruto, Ariane le dio un pequeño empujón, haciéndole un gesto hacia el agua. Naruto entró en el agua, sintiendo el calor envolver sus pies y espinillas. Ya se sentía bien. Habían pasado varios días desde que se había limpiado adecuadamente. Escuchó a Ariane entrar tras él, con los brazos todavía alrededor de su cintura y sus dedos todavía trazando su pecho. Naruto se arrodilló sobre una rodilla antes de sentarse completamente en el baño, el agua caliente rozó su piel cubierta de suciedad y sangre y envió escalofríos por su columna, pero ninguno más que el cuerpo de Ariane rozando el suyo. —Sabes que en realidad estaba preocupado por ti cuando peleaste, susurró la princesa, rompiendo el silencio. En el momento en que se abrieron las puertas y los hombres entraron en masa, vi sangre salpicando por todas partes y gente gritando de dolor. Naruto permaneció en silencio y escuchó. Vi espadas atravesar hombres y hachas dividir a los hombres por la mitad, y no tenía ni idea de dónde estabas. Esa gente fue demasiado lenta para hacerme daño. Naruto se limpió los brazos cuando sintió que Ariane le lavaba la espalda con un paño. La mayoría de ellos fueron tontos al entrar en el tumulto. Ariane soltó una pequeña carcajada mientras seguía lavando su espalda. —Lo sé ahora, pero por lo que sabía, estabas siendo pisoteado por doscientos hombres y estabas demasiado herido para gritar de dolor. El rubio cerró los ojos y se rió entre dientes. Pero luego te vi. Te vi apuñalar al primer hombre que te atacó con un hacha de batalla gigante y matar al segundo hombre que fue lo suficientemente estúpido como para atacarte justo después de que mataste al primero. La voz de Ariane se volvía más ronca a cada segundo. Eras tan baronil y poderoso. No podía creer que pudieras saltar tan alto y golpear tan lejos que el hombre alto se desmayó en un instante. No fue demasiado difícil. Era un palillo que sostenía dos palillos pequeños. La princesa se rió y movió su cuerpo, sus piernas cada una a uno de los lados de Naruto mientras sus brazos serpenteaban hacia su frente. Eres demasiado modesto, te das cuenta de que en realidad te convertiste en uno de los hombres más famosos de desembarco del rey hoy. Ariane comenzó a frotar los muslos de Naruto mientras hablaba. Ningún hombre había ganado más de un evento antes y se habla de ello como si no fuera nada especial. Naruto pasó los dedos por los brazos de Ariane y sonrió. No es tan difícil como cabría esperar. ¿Dónde aprendiste a disparar una flecha o luchar así? Como te he dicho, aprendí a usar una espada al mismo tiempo que aprendí a correr. Naruto colocó su mano sobre la de Ariane mientras ella lavaba su cuerpo. Para mi quinto onomástico estaba luchando contra hombres del doble de mi tamaño mientras intentaban robarle a mi tía, y para el octavo estaba cazando jabalíes y osos con cazadores empleados por mi tía. Esas tareas eran mucho más difíciles de hacer que estos torneos. Naruto sonrió al recordar a Liz y su tía, aunque yo era mucho mejor que esos cazadores y ladrones. Debes haber sido un joven popular en Liz, sugirió la princesa mientras comenzaba con su otra pierna. ¿Alguna vez tuviste una noche de suerte con una P? Naruto se rió entre dientes y negó con la cabeza. Antes mi tía tendría mi cabeza. El rubio se pasó un poco de agua por el hombro y la cara mientras sonreía. Ella siempre alejaba a las PS de mí. Incluso cuando me iba a desembarco del rey, siempre me ordenaba que me alejara de las PS. Las considera mujeres sucias. Bueno, ella no se equivoca. El aliento de Ariane ahora se sentía frío sobre su piel húmeda. Piensa en cuántos hombres han estado esas mujeres. La princesa terminó con su segunda pierna y pasó a su pecho. Y ahora eres un caballero del rey, así que tienes que elegir una mujer que sea adecuada para tu estatura. Naruto sonrió y asintió. Bueno, eso es suficiente sobre mí. Háblame de ti. No hay mucho que contar, de verdad. Ariane pasó sus manos por el musculoso abdomen de Naruto mientras hablaba. Soy la hija del príncipe Doran de Dorne y crecí en un castillo. Siempre he tenido a ti Eishareya conmigo, así que todos somos como hermanas, y siempre imaginamos cómo sería el mundo exterior, dijo. La princesa sonaba muy emocionada. Como princesas, nunca podemos salir del castillo tanto como nos gustaría, y esta es la primera vez que salimos de Dorne. Entonces, ¿dónde aprendiste a escalar tan bien? Preguntó Naruto con una sonrisa divertida. Ariane se rió y apoyó la frente en la espalda de Naruto. Siempre salía a hurtadillas de mi habitación después del anochecer y salía por la ventana, y después de tantos años de hacerlo, escalar esta posada es fácil. La princesa suspiró mientras rozaba sus labios contra el hombro de Naruto. Siempre había soldados entrenando en el patio por la noche, y yo me sentaba en uno de los techos más altos para verlos entrenar. Por alguna razón, siempre he admirado a los hombres fuertes. Justo cuando Ariane terminó con el torso de Naruto, se dio la vuelta. El agua salpicó cuando los ojos del joven se cruzaron con los de la princesa, sin mirar a ningún otro lado. Se sentó de nuevo, sentándose entre las piernas de la princesa y se inclinó cerca de ella. Todavía tenía una sonrisa en su rostro, pero la princesa parecía sorprendida e incluso levemente sorprendida. Ella lo miró a los ojos al principio, pero claramente varias miradas robadas eran casi demasiado obvias mientras trataba de no mirar hacia abajo. Ella miró a Naruto a los ojos, pero parecía estar un poco molesta. Mirarme. Exigió la princesa. Te estoy mirando. Ariane empujó a Naruto hacia atrás, haciendo que el agua le salpicara la espalda. Mira a mí, no a los ojos, yo. Con la distancia entre ellos, Naruto ya no podía con tan solo mirar en sus ojos, todo lo demás estaban a la vista. Su piel ligeramente bronceada era perfecta, completamente suave y cremosa. Su cabello estaba un poco húmedo y se le pegaba a la piel, lo que solo la hacía lucir más deseable. Sus partes ya estaban floreciendo, claramente más allá de las de una niña normal de su edad. Sus pechos tenían una forma perfecta. Luego, por supuesto, estaba su parte más sagrada, que estaba a la vista. Con otro hermoso mechón de cabello negro como corona. Naruto exhaló suavemente, su corazón ya latía más rápido que durante la final de tiro con arco. He pasado por casi cada centímetro de Liz y he visto innumerables mujeres desnudas en él, pero ninguna era tan perfecta como tú. Ariane se levantó del baño, el agua aún goteaba de su cuerpo mientras se acercaba a Naruto. Al ver sus ojos vagar por su cuerpo, ella sonrió y se sentó en su regazo, dejando que su apéndice duro y caliente rozara la parte interna de su muslo. Con toda la suciedad y la mugre de su rostro, Naruto era un joven muy guapo, tal como lo había notado antes, y planeaba reclamar su premio. Con una sonrisa segura y tranquilizadora, Ariane presionó sus labios sobre los de Naruto y envolvió sus brazos alrededor de su cuello. Sus ojos estaban cerrados y sus suaves labios masajeaban los de Naruto, y lentamente se paró los labios para saludar su lengua. Ella sabe a fresas, fue el pensamiento de Naruto mientras acercaba a la princesa por su cintura. Su lengua era resbaladiza y cálida y sus labios húmedos y suaves. Sus pechos presionaron completamente contra su pecho y su cabello cayó como una cortina alrededor de su abrazo. «Eres una chica aventurera», murmuró Naruto entre respiraciones. Ariane sonrió contra el beso y añadió más presión con renovado vigor. «Cuando veo lo que quiero», susurró con voz ronca en el beso. «Lo tomo». Naruto se rió entre dientes y la abrazó con más fuerza. «Bueno, soy todo tuyo». La princesa sonrió y mordió ligeramente el labio inferior de Naruto. «Se». La mañana amaneció sin ceremonias en Desembarco del Rey. Un calor brillante cubrió la ciudad y calmó el aire frío. La luz se filtró a través de las cortinas cerradas de cierta posada de clase alta y aterrizó en las sábanas de satén rojo y los ojos cerrados de un joven rubio. Su cabello rubio, después de haber sido limpiado a fondo, parecía fragmentos de oro. Tenía sus brazos envueltos alrededor de otra persona en la cama y su rostro estaba acariciado por su suave cabello negro. Sus ojos temblaron ante la luz del sol tan pronto se abrieron. Le tomó un tiempo darse cuenta de dónde estaba, pero era bastante obvio después de ver el sedoso cabello negro frente a él. «¿Cómo has dormido?» preguntó Ariane con voz clara, como si llevara un rato despierta. Naruto sonrió y besó la parte de atrás de su cuello, maravillosamente, «¿Y tú?» El joven caballero no podía recordar exactamente cuando se quedó dormido la noche anterior, pero recordó que tenía una sonrisa en su rostro cuando lo hizo. El día anterior había sido su día más exitoso y exitoso, pero si tuviera que elegir un logro del que estar más orgulloso, probablemente sería intercambiar su virginidad con la princesa. Tomar la virginidad de Ariane había sido algo inesperado y maravilloso, nunca había conocido los placeres de estar con una mujer, y después de descubrir que sería adicto para siempre. Ariane se dio la vuelta y miró a Naruto, con una brillante sonrisa adornando su rostro. «Dormí muy bien. Haces una almohada muy bonita». La princesa se rió y se inclinó para besar suavemente a Naruto en sus labios, chupando sus labios inferiores mientras se alejaba. Ahora, si el dolor desapareciera, todo sería perfecto. La sonrisa de Naruto se desvaneció un poco mientras acariciaba el muslo de Ariane. No tenía idea de que te lastimaría tanto. «Yo tampoco», respondió la princesa con una risita. «Si lo hiciera, no habrías estado arriba». El rubio se rió entre dientes y se inclinó para besarle, sintiéndose ya muy cómodo con ella. Nunca antes había compartido la cama con nadie, especialmente con una princesa desnuda, que era la chica más hermosa que había visto en su vida. Ella era cálida y tierna, y Naruto se sentía extrañamente en paz con ella, como si los peligros del mundo estuvieran a través del mar angosto, lejos de ellos. Le gustaba todo de Ariane. Estaban las cosas obvias. Su olor, su gusto, su belleza, su cuerpo delicioso y sensualidad, pero también estaban su naturaleza amante de la diversión, su sentido de la aventura y su silenciosa admiración por él. Era el amor joven si alguna vez existió tal cosa». Naruto pasó su mano tiernamente desde su cuello hasta su mejilla, ahuecando su mandíbula mientras disfrutaba del sabor de sus labios, sus dulces y deliciosos labios. Lentamente, Ariane empujó a Naruto sobre su espalda y se subió encima de él, sus labios aún atacaban los de él. La manta se deslizó de su cuerpo y su espalda desnuda quedó expuesta al aire frío de la mañana, pero todavía se sentía caliente y molesta. Sus regiones inferiores aún palpitaban con sutiles punzadas de dolor, pero era un buen tipo de dolor, un tipo de dolor femenino. Hizo que la princesa se sintiera completa, como si se hubiera transformado milagrosamente en una mujer real de la noche a la mañana, y el hombre debajo de ella tenía todo que ver con eso. «¿Sabes lo que tienes que hacer?» susurró Ariane mientras mordisqueaba el cuello de Naruto. El joven gimió y se inclinó para acariciar a la princesa. «Sí, recuerdo lo que te gustó anoche». Ariane se rió y de repente se detuvo, alejándose de Naruto y sentándose en su regazo. «No, no estoy hablando de eso». Se rió más fuerte al ver la expresión de decepción y confusión de Naruto al mismo tiempo. «Tienes que participar en la justa en unas horas, y todavía no te has comprado un caballo, ni un traje ni una armadura». «Oh, vamos, ¿cuánto tiempo tomaría eso?» preguntó Naruto mientras alcanzaba a la princesa, pero ella le apartó las manos. «Se necesita bastante tiempo». Ariane se bajó de Naruto y se deslizó por un lado de la cama. Le habría sugerido que comprara estas cosas ayer, pero la multitud estaba agitada y estábamos comprometidos. La princesa se puso su vestido de seda y se pasó los dedos por el pelo. Las armerías deberían estar abiertas pronto, así que será mejor que nos vayamos. Naruto claramente se veía infeliz y no lograba descubrir un contrapunto. «Está bien, está bien». Ariane se rió y se recostó en la cama para besar castamente a Naruto en sus labios. «No te preocupes, si ganas la justa podemos tener más tiempo a solas más tarde esta noche». Se alejó de la cama e hizo un gesto hacia la silla que tenía un pequeño montón de ropa encima. «Por cierto, no creo que debas usar la ropa con la que peleaste ayer. Están extremadamente sucias. Me tomé la libertad y algunos sirvientes te procuraron mejores opciones anoche». Naruto se acercó a la pila de ropa con sorpresa. «¿Cuándo tuviste tiempo para hacer esto?» «Antes de encontrarte, hice que me trajeran estos a mi habitación», respondió la princesa sin dudarlo. «Cuando nos bañamos juntos, esperaba que necesitaras ropa nueva para cambiarte». «¿Así que en realidad planeaste con tanta anticipación para bañarte conmigo?» Ariane sonrió y besó la mejilla de Naruto. No lo suficientemente lejos. No esperaba que no necesitáramos ropa después del baño. Ella se rió y caminó hacia la zona de baño para prepararse. «Pero pruébate esa ropa. Creo que te verás bien con ella». Naruto escuchó a Ariane entrar al baño mientras se ponía su ropa nueva. La ropa interior de Lino era más cómoda que sus pantalones viejos contra su piel, pero se sentía tener dos capas de ropa puestas después de que se puso los pantalones negros de algodón. Luego había una camisa de seda azul de cuello alto que se pegaba holgadamente a su piel, pero también tenía un abrigo largo de cuero negro sin mangas que envolvía la ropa más ajustada alrededor de su cuerpo. Envolvió un cinturón de cuero negro alrededor de su cintura y se puso un par de botas de cuero negro que le llegaban hasta las espinillas. En general, se sentía cómodo y si Ariane aprobaba como se veía, Naruto estaba bien con eso. Ariane, has visto mi espada, Naruto se detuvo a mitad de una pregunta cuando la puerta de la habitación de Ariane se abrió de repente. Afortunadamente para él, no fue el príncipe Doran, fueron Tire y Sareya, pero aún así no fue algo bueno. Las chicas se reían y discutían mientras entraban, pero se quedaron en total conmoción y silencio cuando vieron a Naruto. El joven no tenía idea de cómo reaccionar o proceder, por lo que se quedó allí, en medio de la habitación, contando sus bendiciones de que se había vestido a tiempo y las chicas no lo habían visto tan desnudo como el día de su onomástica. ¿Naruto? Se oyó la voz de Ariane en el área de baño mientras la niña seguía mirándome boquía abierta. ¿Ocurre algo? Los pasos de la princesa eran el único sonido en la habitación y se hacían más fuertes. Si estás buscando tu espada, está bien ella, Ariane también se quedó en silencio cuando salió y vio a sus mejores amigas mirándola, ella también estaba agradecida de haberse puesto el vestido. ¡Oh mis dioses! exclamó Tiene en voz alta mientras salía de su estupor, ¡oh, dioses! Sareya pareció despertar también, pero pronto un sonrojo oscuro apareció en su rostro mientras se cubría la boca, aparentemente entendiendo lo que había sucedido anoche mientras miraba de Naruto a su mejor amiga barra prima barra hermana. Ari, Tetú, Ariane rápidamente se llevó un dedo a los labios y silenció a Tiene antes de caminar hacia ella y poner una mano en su boca. La princesa miró a la otra princesa mientras la tercera princesa permanecía en silencio un rojo. ¡Cállate, no hagas ningún ruido! Ariane exigió mientras retiraba lentamente la mano de la boca de Tiene, lista para callarla de nuevo si gritaba. Todos cálmense, esto no es lo que parece. Tiene y Sare ya la miraron sin comprender en respuesta. Muy bien, esto es exactamente lo que parece. C. ¿Cómo pudiste? Preguntó Tiene en un susurro. Te lo conociste ayer. Ariane tuvo la decencia de sonrojarse y morderse los labios. No es así. Me gusta mucho Naruto y le gusto a él. Naruto asintió al escuchar sus palabras, pero no dijo nada. Puede que haya sido una decisión precipitada, pero fue increíble y no me arrepiento en absoluto. S.S. Entonces R realmente tenías S.S.S., así que tuviste sexo con él? Tiene preguntó por Sareya, demasiado avergonzada. ¿Perdiste tu virginidad con él? Ariane se frotó los muslos y asintió. Sí, y todavía me duele. ¿Fue increíble? Oh, deja de tartanudear y no preguntes por eso. Gritó Tiene a su hermana. ¿Qué diablos vas a hacer? ¿Y si mi padre se entera? ¿Y si tu padre se entera? Tiene comenzó a caminar y comenzó a sudar. Te pareces tanto a mi padre que ni siquiera es gracioso. Ariane suspiró y se frotó la cabeza antes de volverse hacia Naruto. Siento que esto esté sucediendo. Debería haber cerrado la puerta con llave. Todo lo que Naruto podía hacer en ese momento era preguntarse cómo se las arregló para planificar con anticipación su ropa, pero no pensó en cerrar la puerta. Yo me ocuparé de esto. Sigue adelante y escapa antes de que venga más gente a verte. Solo ven conmigo. Dijo Naruto, señalando la ventana. La princesa negó con la cabeza. No, tengo que hacer que estos dos se callen y saluden a mi padre más tarde. Te veré en el torneo. Ariane sonrió y se acercó a Naruto para arreglar un poco su abrigo. Yo también te estaré mirando en la próxima ronda. La princesa se inclinó y besó a Naruto en los labios, mordisqueando suavemente su labio inferior por un breve momento. Gana por mí. Naruto sonrió y asintió. Lo ganaré por ti. Bien, ahora vete. Ariane se alejó y le pasó a Naruto su espada larga, mirándolo sujetarla a su cinturón. Estaré perfectamente bien aquí. Naruto asintió y salió por la ventana. Muy bien, nos vemos en la justa, mi señora. Con una última sonrisa, el joven se agachó más, descendiendo fácilmente por el edificio de forma silenciosa y segura. Ariane se volvió hacia la chica después de un largo suspiro y colocó sus manos en sus caderas, tratando de ignorar el rubor en los rostros de sus mejores amigas. Está bien, cállate y déjame explicarte. Las calles ya estaban pavimentadas de vida y tan concurridas como el día anterior. Cientos de personas partían el pan y compartían vasos de leche helada mezclada con miel. Naruto podía oler los muffins recién horneados y el vino recién descorchado, pero los ignoró mientras continuaba su camino hacia la armería. Había un problema. No tenía idea de dónde estaba la armería. Pero ya había resuelto la mitad de su problema actual. A los pocos minutos de salir de la posada, Naruto vio al mismo vendedor de caballos que solía ingresar a la ciudad hace un día. Aún sintiéndose un poco culpable por el asunto, el caballero recién nombrado adquirió todos los caballos que el hombre tenía a la venta mientras sólo tomaba un corcel. El hombre casi había tenido otro golpe de calor. Ahora, encaramado en su semental blanco, ser Naruto vagaba por las calles. La gente parecía no reconocerlo más debido a su reciente cambio de ropa y la falta de sangre y barro en su rostro y cabello. Fue un desarrollo bienvenido. Si la gente lo acosara como si fuera ayer, nunca tendría tiempo suficiente para encontrar un traje o una armadura. Kings Landing es un laberinto, pensó el joven mientras buscaba sonidos de martillo contra acero fundido. Dado que se garantizaba la entrada de miles de caballeros a la ciudad, habría esperado un poco más de publicidad de los herreros negros. Dios mío, casi no te reconozco. Exclamó una voz familiar. Naruto miró más adelante en el camino y vio un rostro familiar. Lord Mace Tirei estaba encaramado en la parte superior de su corcel personal junto con varios de sus guardias más cercanos y dos niños. El hombre se veía más o menos igual que el día anterior del torneo, pero se veía muy feliz de haber atrapado a Naruto antes de la justa. Naruto sonrió y se inclinó sobre su caballo. Buenos días, Lord Tirei. Buenos días, ser Naruto. El señor de Higarden se acercó a Naruto mientras este último miraba a su alrededor para ver si alguien realmente notaba que pronunciaban su nombre, pero afortunadamente nadie comenzó a acosarlo. Me alegro de haberte visto tan temprano. Tirei miró la ropa nueva de Naruto y asintió con la cabeza. Ya veo comenzando a vestirse como un caballero. El joven sonrió de nuevo. Sí, una amiga mía me exigió que me cambiara de acuendo dado mi nuevo estatus. Ella también estaba bastante entusiasmada con eso. Bueno, digo bien exigido, respondió el señor con una sonrisa. Pero como dije antes, difícilmente podría reconocerte sin toda la sangre y el barro Naruto compartió una risa y permaneció en silencio, sabiendo ya que el señor tenía alguna razón para salir de su camino para hablar con él. Ah, sí, por favor déjame presentarte a mis hijos. El señor hizo un gesto y los dos detrás de él cabalgaron junto al señor. Este es mi hijo, Loras Tirei. El joven parecía unos tres años más joven que Naruto, pero tenía un agarre firme de su caballo y parecía bastante seguro. Y esta es mi hija, Margaery Tirei. La niña era mayor que su hermano, quizás un año, y ya era una jovencita bastante bonita, le sonrió con confianza a Naruto y le hizo una reverencia, claramente versada en el manierismo público. Es un placer, joven Lor Tirei, Lady Tirei. Loras sonrió y se acercó un poco más a Naruto. Es un placer, ser Naruto. Escuché a mi señor padre ensalzar sus victorias en el torneo y lamento no estar allí para ver tanta gloria. Eres demasiado amable, respondió Naruto con una sonrisa amable. Mace Tirei le sonrió a su hijo antes de asentir a Naruto. Loras tiene un gran interés en los torneos y sus eventos. Quizás en unos años se enfrenten en combate. Naruto sonrió junto con el señor y su hijo. Ese será un día glorioso en verdad. Ya lo espero con ansias, pero mis disculpas, Lord Tirei, debo continuar mi camino hacia la armería más cercana. Naruto sonrió tímidamente mientras los Tirei parecían curiosos. Mi entrada en el host fue bastante repentina ayer y debo conseguir una armadura lo antes posible. Mace Tirei se rió mientras su hija reía, aparentemente divertido por la expresión del rostro de Naruto. Debo estar de acuerdo en que el rey fue de lo más insistente y espontáneo, pero creo que puedo ayudar, ser Naruto. El rubio permaneció en silencio y escuchó. Traje al herrero negro personal de nuestra familia junto con muchas armaduras. A Loras le gusta practicar a menudo, como ves, así que podemos ofrecerte una variación secundaria de opciones si no te importa. Naruto sonrió y asintió agradecido. Lo aceptaré con gratitud, Lord Tirei. Eso sería muy conveniente. El hombre soltó una ruidosa carcajada. Genial, síguenos, ser Naruto. El área de observación del torneo para la gente común casi había duplicado su tamaño desde el día anterior. Después de escuchar la noticia de que el joven héroe que ganó la competencia de tiro con arco y cuerpo a cuerpo iba a ingresar a la justa, básicamente había invitado a toda la ciudad a verlo. Las personas que llegaron antes del amanecer fueron recompensadas con lugares de primera fila, pero la mayoría de los demás se vieron obligados a pararse entre una multitud gigante, sin apenas poder ver a los caballeros montados. La multitud era realmente enorme, extendiéndose casi hasta llegar a Streets of Sisters, que estaba a casi un kilómetro de distancia. El pabellón tenía aproximadamente la misma cantidad de personas que el día anterior, pero todos estaban claramente más emocionados y despiertos. El rey había llegado justo a tiempo y su rostro no estaba rojo por el vino, lo que era un espectáculo para recordar por derecho propio. La reina también estaba con él, luciendo grácil y elegante con su vestido verde claro y cabello muy bien peinado. Los señores de las grandes casas también estaban sentados en los mismos lugares en los que se sentaron el día anterior, y parecía que todos tenían conversaciones individuales con Littlefinger mientras realizaban apuestas por su cuenta. Una vez más ubicada en el lado derecho del pabellón, Ariane miró hacia el hostil, tratando de encontrar a su amante. Más de 100 caballeros se habían reunido para el evento, 128 para ser exactos. Hizo siete rondas perfectas de justas. Una primera ronda de 128, una segunda ronda de 64, una tercera de 32, una cuarta de 16, una quinta de 8, a una sexta de 4, y finalmente a una séptima ronda de solo 2. Un sistema simple y elegante para el evento más esperado y gratificante de todo el torneo. Pero de los muchos que ya se habían reunido en el campo, Ariane no podía distinguir su cabello rubio favorito. ¿Buscando a alguien? Preguntó Tiene a sabiendas con el ceño fruncido en su rostro. Ariane suspiró y miró hacia otro lado. ¿Dejarás de verte así? La princesa frunció el ceño mientras se recostaba contra su asiento. Ya te lo dije. No me arrepiento de lo que pasó anoche, en absoluto. Tiene se suavizó al ver la expresión de Ariane. Fue increíble y él fue extremadamente dulce y gentil. Solo acéptalo y deja de molestarme por eso. Tiene se acercó y agarró la mano de Ariane. No estoy tratando de molestarte por nada, pero tengo miedo por ti. Ariane no volvió a mirar a Tiene, pero parecía estar escuchando. Eres la hija del príncipe Doran y el futuro gobernante de Dorne, por lo que tu virginidad es extremadamente valiosa, y si eso no es lo suficientemente preocupante, ¿qué pasaría si quedaras embarazada de su hijo? ¿Te has parado a pensar en eso? Saleya suspiró y se inclinó hacia las otras dos chicas. Lo hecho, hecho está. No tiene sentido molerlo, así que déjalo descansar por ahora, tiene. Ver que la expresión del rostro de Ariane persistía hizo que Tiene suspirar a ella sentiera derrotada. Está bien, no volveré a hablar de eso, pero por favor respóndeme esta pregunta. Ariane parecía más interesada y miró a su mejor amiga. ¿Realmente te gusta o simplemente lo encontraste atractivo? Me he estado haciendo esa pregunta desde que me desperté esta mañana, y durante unos minutos no estuve seguro. Quiero decir, me gustaban otros chicos antes y los encontraba atractivos, así que pensé que podría lo he llevado un paso más allá con Naruto, pero eso no fue todo. Ariane sonrió y se tocó los labios. Realmente sentí algo en mi corazón cuando lo besé antes de que se fuera, algo que nunca había sentido antes, así que sí, me gusta, estoy seguro. Tiene sonrió y asintió. Está bien, me alegro. La princesa le devolvió la sonrisa antes de volver a mirar al campo, yo también. Saroya sonrió, feliz de que sus dos hermanas volvieran a la normalidad. Se inclinó más cerca de ellos y se rió, haciendo un gesto hacia los caballeros. Vamos, creo que están empezando. Se instalaron tres vallas para la justa, por lo que al principio se llevarán a cabo tres partidos al mismo tiempo. El primer grupo de caballeros ya había comenzado a alinearse a lo largo de los extremos de las vallas, algunos ya sostenían su lanza en posición. Los vítores comenzaron a desvanecerse cuando la gente se dio cuenta de que los caballeros se estaban preparando y la gente en el pabellón se sentó al borde de los asientos para mirar. Entonces Ariana lo vio. Casi lo extrañaba y se alegraba de no haberlo hecho, Naruto se veía genial con su armadura. El joven vestía un conjunto completo de armadura negra de obsidiana con adornos azul real. Se sentó en un semental blanco y sostuvo una lanza larga en su mano, aparentemente ingrávido sentado en su fuerte agarre. Todavía no se había puesto el yelmo, que era una estructura simple con trazos azules a lo largo del costado y la visera. Estaba alineado junto con innumerables otros caballeros, y casi era su turno. Ariana no tenía idea si Naruto alguna vez había intentado justas antes, pero se enteró después de verlo en los eventos de tiro con arco y cuerpo a cuerpo que Naruto tenía una tendencia a sorprender a la gente, por lo que mantendría su fe en él. Puedes hacerlo, Naruto. Creo en ti. Naruto había pasado los últimos minutos viendo al caballero frente a él en la justa y parecía bastante sencillo. Con la cerca entre los jinetes controlando a los caballos sería muy simple, y con la lanza de madera nadie tenía que preocuparse por la muerte, así que era bastante seguro. En general, Naruto pensó que era bastante aburrido. El tumulto en realidad tenía peligros y amenazas, pero la justa era pura repetición y estructura. Incluso cazar rinocerontes en Liz era un desafío más difícil, ya que no había cerca y el cuerno del animal podía matar al cazador, pero el director debería ser el mismo, pensó Naruto. Cuando el objetivo esté dentro del alcance, apuñale con la lanza, tan simple como eso. Pronto fue el turno de Naruto. Ser Naruto de Liz. Anunció el juez mientras los murmullos recorrían al caballero y los vítores recorrían la multitud y el pabellón, y ser Jora Mormont. La multitud también comenzó a murmurar por el nombre de Jora, recordando sus victorias en otro torneo hace unos años, mientras alimentaba la emoción de Naruto enfrentándose a alguien fuerte en su primer partido. Naruto entró en el campo, asintiendo con la cabeza al juez antes de asentarse en uno de los extremos de la pista. Miró a Mormont, un hombre de veintitantos años de piel clara y cabello castaño claro. Vestía una armadura gris y montaba un semental negro. Sus ojos ya eran más confiados y experimentados que la mayoría de los hombres con los que Naruto luchó en el cuerpo a cuerpo el día anterior. El rubio lo miró por solo unos segundos más antes de ponerse su propio yelmo, permitiendo que el frío acero cubriera su rostro mientras miraba a través de la visera. Su propia respiración se hizo más fuerte dentro del timón, pero escuchó la llamada de la trompeta fuerte y clara. Al igual que lo haría en Liz, Naruto pateó el costado del caballo y su corcel galopó por la pista, tal como lo estaba haciendo Mormont al mismo tiempo. Luego la vio a ella, o su tono de cabello negro, el mismo tono con el que se despertaba por la mañana. Con una sonrisa en su rostro, bloqueada por su yelmo, Naruto pensó, esto es para ti, hermosa. Sosteniendo su lanza en posición vertical, Naruto continuó cargando. La velocidad de los caballos era más lenta de lo que normalmente podía correr, por lo que era fácil cronometrar, y ser Mormont se estaba volviendo más grande a sus ojos a cada segundo. 3 Y contó Naruto mentalmente. 2 Pensó mientras el sonido del caballo de Jora se hacía más fuerte, 1 Con un gruñido de labios y una flexión del brazo, la lanza de Naruto salió disparada, como si intentara perforar a un rinoceronte. Se estrelló contra el peto de Jora Mormont. Astillas de madera explotaron de la lanza destrozada de Naruto y bloquearon partes de su visión, pero podía ver claramente a Mormont en el suelo y su caballo de lado. Naruto sonrió y miró a Ariane en el estrado, sabiendo que ella lo estaba mirando con su dulce sonrisa. Ganaré esto por ti. Justa será tan simple como eso. Fin del capítulo 3, capítulo 4, campeón. El público estaba inquieto e increíblemente emocionado. Todos se maravillaron al ver a los caballeros desmontados y arrojados al suelo, pero ninguno los hizo reaccionar con más entusiasmo que ver a su joven héroe destrozar su lanza contra su oponente. Un aplauso atronador sacudió la ciudad mientras miles de personas comunes vitoreaban a ser Naruto de Lis, sus voces cantaban el nombre de su héroe una y otra vez mientras el joven daba vueltas en la pista, agitando su mano a la multitud con su casco ocultando su brillante sonrisa. Esto es bastante sorprendente, dijo Jon Arryn mientras movía para tomar asiento junto al rey. No recuerdo ningún otro torneo con multitudes tan entusiastas. El rey pareció tomarse con calma la exageración de la multitud. Tal reacción y atmósfera era precisamente lo que el rey había querido ver y sentir cuando ordenó el torneo por primera vez. Era casi como la escena que todos habían experimentado durante los momentos finales de la batalla de Trident, cuando todos los soldados gritaron y vitorearon por su victoria y su líder. En ese momento, mirando al rey mientras animaba al joven caballero, Jon notó que Robert se veía mucho más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Así debería ser un torneo, dijo el rey en voz alta mientras se volvía hacia su mentor y mano, hombres superándose entre sí por la fama, el dinero y la gloria, permitiéndonos a todos liberar nuestro yo primitivo y animal. Robert llenó su copa con más vino mientras se reía. Si tan solo todos los torneos pudieran ser así. Jon bebió un sorbo de su vino, pensando en cambiar a su habitual leche helada. Este es el primer torneo que he visto con un plebeyo haciéndolo tan bien, y sé de buena fuente que él es la única razón de la emoción de la multitud. La mano suspiró mientras descansaba su espalda en su silla. Como dije antes, ver a los señores y caballeros ricos ganar en todo se vuelve tedioso o incluso molesto después de un tiempo. Robert se calmó un poco y asintió ante las palabras del hombre mayor. La gente necesita un héroe y ese niño se está convirtiendo en eso. Ha sido un largo verano, su gracia, y la transición de poderes ha causado que la gente común viva vidas estables, pero no del todo satisfactorias. Cualquier vista de un plebeyo superando a tantos nobles les permitirá desahogar su ánimosidad reprimida. Jon Arryn sonrió y levantó su copa a su rey. Ser Naruto será un buen hombre para mantenerlo cerca, su gracia. Él brindará una visión y un sentido de orgullo a su gente. Por una vez no siento la necesidad de discutir contigo, viejo. Robert terminó su vino y se inclinó hacia delante para ver los partidos. Mantendré a Kid como una de mis espadas juramentadas y haré que proteja a alguien en la fortaleza roja. El rey miró hacia abajo para ver a su pequeña hija y su hijo animando a Naruto, cantando su nombre junto con la multitud y saludando al joven caballero cuando pasaba. Tal vez haga que proteja a Mircella y tomen. Jon Arryn rió y asintió. Esa será una buena elección, mucho mejor que hacer que el sabueso proteja al príncipe Joceri. La mano miró al monstruo de un hombre con su rostro medio destruido. Al menos el Naruto no asustaría a la joven princesa cada vez que pasa junto a ella. Robert se rió y asintió. Espero que no. Más abajo en el pabellón y hacia la derecha, Tyrion Lannister se rió entre dientes mientras miraba a Rytlefinger, quien parecía menos que feliz por la exageración. Estaba claro que los vítores y los gritos impulsaron el ánimo y el impulso del joven, y los cuatro mil dragones dorados de Rytlefinger se estaban volviendo cada vez menos seguros. Tyrion negó con la cabeza y siguió disfrutando de su vino de verano. Ya nos molestaría en apostar contra el joven, ya había perdido su dinero de putear. Es una pena que aceptarás la apuesta del rey tan pronto, me indique. Tyrion sonrió cuando el siempre astuto hombre lo miró. Dime, ¿cuántas putas se necesitan para ganar cuatro mil dragones de oro? Petir Baelish se dio la vuelta y se centró de nuevo en la justa. No creo que haya perdido, Lord Tyrion. Todavía quedan cinco rondas. Al igual que su segundo hijo, Tyrion Lannister también observaba al joven Naruto con interés. Era una maravilla que alguien de la gente común pudiera desempeñarse también en un torneo. Hombres de familias prominentes se han entrenado desde su adolescencia para desempeñarse bien en tales eventos, y aún así, la mayoría de ellos no se vuelven famosos. El chico tenía talento, sin duda, pero ningún talento podía ser tan abrumador. Tyrion estaba seguro de que el chico había recibido entrenamiento antes y quería saber por quién. El chico era incluso más consumado que su Jaime a esa edad, y no era precisamente un buen augurio para él. Él es bastante joven, ¿no es así, Lord Lannister? Mace Tyrion dijo mientras disfrutaba de la variedad de alimentos en la mesa. Escogió una armadura bastante simple de mi casa, pero le queda bastante bien. Tyrion asintió levemente, sí, bastante joven. Lord Tyrion asintió en respuesta, ajeno a los pensamientos del señor mayor. Creo que tiene posibilidades de ganar la justa, aunque hay bastantes caballeros famosos a los que tiene que vencer. Loras y Margaer y Tyrion estaban junto a su padre, pero la primera parecía mucho más emocionada y asintió ante las palabras de su padre. Realmente me pregunto quién ganaría en los últimos partidos, especialmente cuando saldrían ser Jaime Lannister y ser Barristan. El niño miró a su padre, quien le devolvió la sonrisa. Ser Naruto es bastante bueno, pero no estoy seguro de que pueda vencer a los caballeros más experimentados. ¿Lo descubriremos pronto, no? Mace Tirei reflexionó mientras disfrutaba de otro pastel de limón. Después de un minuto completo de saludar a la multitud, Naruto esperaba haberle devuelto la cantidad requerida de afecto y se unió a los otros caballeros que pasaron la primera ronda. En el momento en que el corcel del joven caballero entró paboneándose en la sala de espera, vio que la gente lo miraba fijamente, algunos asentían con respeto y gracia, otros lo ignoraban como si fuera un perro caminando. Naruto había esperado tal respuesta y simplemente se hizo a un lado, esperando el comienzo de la siguiente ronda. Todavía era un poco sorprendente para Naruto que su visita a Kingsland no hubiera sido tan exitosa. Era casi demasiado fácil. Te harás un nombre, Naruto recordó que le dijo a su querida tía mientras le sonreía con su habitual sonrisa amorosa. Me he hecho un nombre, tía. Naruto sonrió dentro de la solidaridad de su yelmo mientras su mente vagaba, recordando el día que cambió su vida. Retrospectiva activada la lluvia, gran disolvente de la naturaleza, lavaría la suciedad y el polvo de las casas y calles. Un niño, de no más de cinco onomásticas, a menudo se sentaba en el borde de su casa de campo y miraba caer la lluvia al suelo. Le encantaba escuchar la lluvia rápida y abundante, lo hacía sentir a gusto y limpio. Lluvia, por supuesto, también significaría leche calentada con miel con su tía. Era el regalo favorito del niño, y lo disfrutaba cada vez que llovía mientras escuchaba emocionantes historias en el regazo de su tía. Pero esta vez fue completamente diferente. En lugar de suciedad o polvo, la lluvia se llevaba, era sangre. El charco rojo en el suelo de cemento cerca de la puerta principal de su casa estaba siendo arrastrado lentamente por el agua que caía, los rastros de rojo carmesí fluían más y más por el camino de la granja hasta que desaparecía en la nada. Pero había una cosa que la lluvia no se estaba llevando, y ese era el cadáver que todavía goteaba sangre en el suelo. Era la visión más horrible que el chico había visto en su vida. El hombre era joven, probablemente tan viejo como su tía con 35 onomásticos. Su cabello castaño claro era largo, le caía hasta la parte superior de la espalda y estaba teñido de rojo por su propia sangre. Su nariz alta y frente ancha fueron completamente aplastadas, reemplazadas por carne maltratada y huesos rotos. Seguía temblando, no tanto como antes, pero seguía temblando. El chico no estaba seguro de si el hombre todavía tenía un ligero gorgoteo saliendo de su garganta, la lluvia había ahogado el ruido, pero la sangre ya no salía de su boca, por lo que el chico se alegró. Ven aquí, susurró una voz suave y amorosa detrás del niño. Por favor, ven aquí, mi dulce. El niño se dio la vuelta, dejando que su querida tía viera su rostro. Estaba ileso físicamente, pero mentalmente era un desastre. Lágrimas mezcladas con agua de lluvia mientras su hombro temblaba, sus labios temblaron y sus extremidades se congelaron, y la única razón por la que logró acercarse a su tía fue porque quería asegurarse de que estaba bien. ¿V vas a estar bien, tía? Preguntó el chico mientras su voz se quebraba de angustia. La tía está bien, esto es solo una herida superficial. La mujer tiró suavemente al niño a sus brazos y lo abrazó. Sus propias lágrimas brotaron de sus ojos cuando el niño se derrumbó en sus brazos, temblando violentamente mientras desahogaba sus sentimientos. El corte en su brazo aún sangraba y le dolía, pero no tanto como su corazón en ese momento. Me salvaste, Naruto, eres un héroe. N no quise decir. Gritó el niño mientras su tía pasaba los dedos por su húmedo cabello rubio. Pensé que te iba a matar, así que le quité la espada de una patada. Naruto aún podía recordar cómo la espada salió disparada hacia las manos del hombre y aterrizó al menos a cien pasos de distancia. No quería que te lastimara más, así que le di un puñetazo. Durante el momento del impacto, el chico sintió una increíble cantidad de poder atravesando su cuerpo, incluso más de lo que normalmente sentía, y su puño aplastó la cara del hombre. Pepero no sabía que él moriría así. La mujer se cayó suavemente y besó la frente del niño, abrazándolo suavemente antes de meter su cabeza debajo de su barbilla. Si no lo hubieras atacado, me habría matado. Su voz era suave pero seria. No hiciste nada malo. Él es un ladrón y un violador. Hiciste lo correcto. La mujer pasó suavemente sus manos por la espalda de Naruto y calmó su respiración. Siempre te he dicho que eres un chico especial con habilidades asombrosas, y si no lo hubieras hecho, hoy habría resultado aún peor. Y tengo miedo, tía. Naruto resopló y miró a su tía con los ojos rojos e hinchados. Ese me sentí tan fuerte y poderoso y estaba tan enojado, pero no sabía que su cabeza se rompería tan fácilmente. No tengas miedo de tu propia fuerza, mi dulce. La mujer abrazó al niño de nuevo y lo besó en la parte superior de la cabeza. Es por eso que he estado enseñando a entrenar tus poderes desde que eras un bebé. Te volverás muy fuerte cuando crezcas y debes aprender a controlar tus poderes. Naruto envolvió sus pequeños brazos alrededor de su tía y amordazó su cabello negro, como te he estado diciendo toda tu vida, Naruto. Puedes cambiar el mundo. Naruto asintió débilmente cuando su respiración comenzó a nivelarse. Lo entiendo, tía, pero no quiero. Los labios del niño temblaron cuando miró a su figura materna. ¿Qué pasa si cada vez que le doy un puñetazo a alguien se le parte la cara como a ese hombre? No te preocupes, muchacho, cuando aprendas a controlar por completo tu fuerza, podrás moderar cada ataque. La mujer se sentó más alta y pasó sus dedos por el cabello puntiagudo de Naruto. Serás genial, Naruto, y cuando crezcas, incluso los mejores caballeros no podrán derrotarte. Naruto olió y se secó las lágrimas. Harás que tu familia se sienta orgullosa. A pesar del dolor en sus brazos y la sangre empapando su ropa, se obligó a ponerse de pie mientras sostenía al niño cerca de ella. Te harás un nombre. Naruto miró lentamente el cadáver en el suelo y asintió. Lo haré, te haré sentir orgulloso. Su tía soltó una risa suave. Siempre he estado orgulloso de ti, desde el momento en que te vi por primera vez. Naruto sintió un par de cálidos labios tocar su frente y miró hacia arriba para ver la sonrisa amorosa de su tía. Y pronto harás que toda tu familia se sienta orgullosa. La sonrisa en el rostro de su tía en ese momento fue una que Naruto siempre recordará. Creo en ti, Naruto. Final de retrospectiva. ¿No eres el joven siempre afortunado? Murmuró un hombre detrás de Naruto mientras ambos esperaban la siguiente ronda. El hombre tenía el cabello castaño peinado hacia atrás hasta la nuca y vestía una armadura muy bonita de color rojo rubí. Se veía majestuoso, pero la expresión en su rostro era bastante arrogante y condescendiente. Normalmente, un niño que tuvo suerte en el combate cuerpo a cuerpo y el tiro con arco no tendría la oportunidad de participar en una justa con nosotros, señores y caballeros. Deja al chico en paz, robar, murmuró otro hombre vestido con una armadura blanca. Él es el pequeño héroe de la gente. No quieres que algunos granjeros o comerciantes te ataquen más tarde. La sonrisa del segundo hombre fue quizás incluso más arrogante que la del primero. Naruto sonrió y sacudió la cabeza. Tengo mucha suerte. Ayer volví al tumulto. Alguien trató de atacarme por la espalda y casi logró clavarme su lanza en el culo. Los hombres se rieron junto con Naruto, quien estaba inclinado hacia adelante. Pero también es un poco desafortunado, si hubiera tenido éxito, nos habríamos llevado mejor, con todos nosotros con palos metidos en el culo. Algunos otros caballeros que escuchaban a escondidas se rieron, pero los dos se detuvieron y miraron un poco a Naruto. ¿Eres un chico divertido, no? Robarro hice murmuró mientras agarraba su espada. Tal vez deberíamos convertirte en el tonto del rey en lugar de un caballero. ¿Podemos hacer que eso suceda, sabes? Preguntó Horas Redwine retóricamente, su voz un murmullo bajo. Personalmente puedo tallar una sonrisa en tu cara, de oreja a oreja. El héroe del pueblo se quitó el yelmo y miró a los dos hombres que lo miraban con furia. ¿Estoy aterrorizado? Realmente aterrorizado. Naruto colocó su timón ligeramente sobre su caballo y simplemente se recostó, luciendo relajado y despreocupado. ¿Qué voy a hacer? Royce parecía listo para desenvainar su espada, pero permaneció inmóvil. Ten cuidado chico. Te he ofendido, dijo Naruto con una sonrisa. Lo siento, pero tiendo a burlarme cuando me divierto. El joven caballero tiró de las riendas y alejó a su caballo de los dos hombres. Pero si terminamos emparejados más tarde, siéntete libre de intentar apuñalarme con tu lanza. Sin mirar atrás para ver las miradas obvias o quizás las miradas asesinas en los rostros de los hombres, Naruto siguió cabalgando, dirigiéndose hacia la multitud principal que esperaba que comenzara la siguiente ronda. Los jueces estaban pasando por alto los últimos partidos de la primera ronda, agregando más y más información en sus notas y en la gran hoja de papel que usaban para registrar los partidos de la siguiente ronda. Naruto miró a su alrededor, tratando de ver si reconocía a alguien entre la multitud, pero no lo hizo. Es posible que haya oído hablar de algunos de sus nombres, pero no estaba familiarizado con ninguno de sus rostros, sobre todo porque algunos llevaban puestos los cascos. Bueno, si no es el niño de oro del pueblo. Un hombre vestido con una armadura dorada cabalgó junto a Naruto con su capa blanca colgando detrás de él. Te ves incluso más joven de lo que pensaba ahora que te veo de cerca. No serás el último, respondió Naruto con una sonrisa, tratando de no enemistarse con todos los que conocía. El hombre extendió su mano, sonriendo mientras lo hacía. Jaime Lannister. La reacción de Naruto fue controlada, pero parecía más sorprendido de lo que hubiera querido. Había escuchado muchas historias sobre el matar reyes de su tía. Su figura materna realmente no amaba al hombre y, en su opinión, él era sólo un hombre con mucho dinero y sin honor. Naruto aún no había visto la arrogancia que tenía el matar reyes, según su tía, pero tenían mucho tiempo. Naruto de Liz, sin apellido. Jaime sonrió mientras estrechaba la mano del caballero más joven, parecía encontrarlo divertido. Quizás quieras inventarte uno, será mejor que simplemente tener una ciudad natal. En cuanto a las canciones de los caballeros, la mayoría de ellas eran vanidosas y superficiales, y tener un plebeyo sin apellido podría no ser un buen augurio para algunos de ellos. Quién sabe, podrías usarlo para crear una familia famosa. Naruto sintió la condensación en la voz de Jaime, pero no era tan evidente como los dos hombres anteriores. Podría hacer eso, pero no me veo necesitando esconderme detrás de un apellido para sobrevivir. Para su crédito, la sonrisa en el rostro de Jaime nunca vaciló ante el ligero insulto. Me ha ido bastante bien hasta ahora como un simple plebeyo. Sí, no muchos caballeros tienen 40.000 dragones de oro en el banco. El matarreye se cruzó de brazos y miró los partidos finales. Eso es bastante dinero. Probablemente puedas comprar una casa muy bonita y algunos sirvientes o escuderos que te ayuden. Crecí para vivir con moderación, así que eso suena demasiado ostentoso para mí, dijo Naruto con una sonrisa. Pero ciertamente es una posibilidad. El lanisterio ya sintió. Moderación no es una palabra que se use en desembarco del rey, pero lo respeto. Naruto asintió en señal de agradecimiento, sin mirar al hombre. Puedo ver que esto realmente será un cambio para ti, especialmente siendo una espada jurada del rey, pero estoy seguro de que te acostumbrarás pronto. Jaime comenzó a alejarse, saludando brevemente al rubio más joven. Buena suerte en la justa, tal vez nos enfrentemos más tarde. Buena suerte para usted también, ser Jaime. Pero la suerte no era muy necesaria para Naruto cuando se reanudó el día. La segunda ronda llegó ante los caballeros pasado el mediodía, y Naruto estaba emparejado con un caballero de la casa de Frey, y era un jinete bastante malo. No solo su caballo no galopó tan rápido como pudo, su lanza ni siquiera apuntó correctamente a Naruto. Fue una maravilla para el rubio que alguien así pasar a la primera ronda. Decidiendo terminar el día de Frey temprano, Naruto aceleró por la pista con su corcel, usando la experiencia que obtuvo de años de caza a caballo para marchar directamente por la pista, apuntando su lanza al pecho del hombre. Dando un ligero empujón detrás de su jab, la lanza de madera golpeó al hombre en el pecho y cayó de su caballo tan fácilmente como empujando una silla de una sola pata. El hombre gritó mientras caía al suelo, ser Jaime Lannister también desmontó fácilmente a su oponente, su armadura dorada brillando bajo el sol brillante. Naruto observó la segunda ronda más de cerca y reconoció algunos de los nombres anunciados como ganadores. Ser Barristan Selmy era uno de los nombres pertenecientes a uno de los caballeros más famosos de los últimos 20 años. Luego estaba Renly Baratheon, el propio hermano del rey, Sandor Clegane, los Ounds y el escudo jurado del príncipe Joferi, y luego estaba Gregor Clegane, la montaña que cabalga. Naruto había escuchado bastante sobre la montaña de su tía. Según ella, era un hombre brutal y cruel que masacraba a niñas y mujeres. En general, un hombre que era de la peor clase. Los encuentros se habían vuelto rápidos y eficientes, y pronto fue nuevamente el turno de Naruto. Bueno, en realidad no pensé que estarías emparejado conmigo. Robar Royce reflexionó mientras se sentaba en su silla de montar, su armadura roja parecía arder bajo el sol. Lo has hecho bien, muchacho, pero llega un momento en que un verdadero caballero te pondrá en tu lugar. Royce pateó su montura y aceleró por la pista. Y es momento, es ahora. Naruto simplemente sonrió y agitó su rienda, su corcel inmediatamente aceleró por la pista. Las piernas del joven patearon el costado de su caballo y sus brazos siguieron moviendo las riendas, obligando a su corcel a galopar lo más rápido posible, y en poco tiempo ya estaba cerca de Royce. Aparentemente, el hombre se sorprendió al ver que el caballo de Naruto se acercaba tanto e inmediatamente preparó su escudo, pero Naruto ni siquiera se molestó con el suyo. En lugar de sostener su escudo en posición vertical, Naruto eligió usar su mano izquierda para mover continuamente las riendas, manteniendo la velocidad de su caballo. Levantando su mano derecha mientras sostenía la lanza, Naruto apuñaló, usando más poder del que había usado en las últimas dos justas. Royce realmente no vio lo que sucedió, pero cuando pensó que tenía a Naruto dentro del alcance, un golpe lo obligó a volar. El aire fue expulsado de sus pulmones cuando sintió que su pecho se presionaba contra su propia armadura. Su caballo había corrido adelante, dejándolo flotando en el aire por un momento, antes de finalmente caer al suelo. Hablas demasiado, saludó Naruto en la fracción de segundo que chocaron, antes de cabalgar hasta el final de la pista, dejando a Royce tosiendo y gimiendo en el suelo de dolor. De ninguna manera, murmuró el príncipe Doran mientras se sentaba junto a su familia. Su hermano y sus hijos. ¿Cómo es posible que un plebeyo como ese pueda desmontar tantos caballeros y señores bien entrenados tan fácilmente? El príncipe Oberlin sonrió y se cruzó de brazos. No lo sé, pero no creo que sea un plebeyo normal. Miró a su hermano mientras sus hijas y su sobrina lo miraban a él. No importa cuán talentoso pueda ser, ningún hombre nato puede hacer lo que él ha hecho, así que estoy seguro de que ha recibido algún tipo de entrenamiento formal antes. El príncipe Doran asintió, coincidiendo con su hermano. Dicen que es de Liz, así que supongo que conoció a un viejo caballero en esos que le enseñó a pelear. ¿Crees que él también tiene la oportunidad de ganar la justa? Preguntó Tiene, mirando a su padre. Oberlin se encogió de hombros mientras acariciaba la cabeza de su hija. No lo sé, cariño. Lo ha hecho bien hasta ahora, pero hay muchos caballeros fuertes en la justa. Saleya asintió mientras tomaba un sorbo de una copa de vino de verano. Sí, como el Matarreyes. Sí, el Matarreyes, murmuró el príncipe Oberlin con clara malicia mientras se recostaba. Pero también está el Gregor Clegane, la montaña. Los dos príncipes de Dorne se enojaron ante la mención de ese nombre, aparentemente agarrando sus lentes con más fuerza. Si hubiera sabido que estaría en la justa, me habría unido. Ariane, que había estado en silencio todo el tiempo, miró a su tío y a su padre. ¿Quién es él? El hombre que violó y mató a tu tía Elia, respondió el príncipe Doran sin rodeos, sorprendiendo a las tres chicas presentes. Es el único hombre al que he jurado haber muerto. El señor de Dorne miró a su hija y sobrinas. Mató a tus primos bebés frente a su madre antes de matarla también a ella, y hoy sigue siendo un caballero y un hombre libre. Oberlin se inclinó hacia delante cuando su expresión se oscureció. Me aseguraría de que pague, algún día. Ariane cerró los ojos y permaneció en silencio, sintiéndose un poco triste y enojada por su tía y sus hijos. La heredera había escuchado menudo historias de su tía en Dorne, y todas hablaban de lo hermosa y amable que era. Ariane sabía que su padre y su tío amaban a su hermana y su tía, y su muerte los perseguiría para siempre hasta el día en que vean la venganza. Y personalmente, también quería ver al hombre muerto. Cualquier hombre que masacrara bebés y violara mujeres no era un caballero y debía morir. Ariane abrió los ojos y empezó a bajar por las vías, esperando en silencio. Si alguna vez te emparejan con la montaña, golpéalo fuerte por mí, Naruto. La justa, en opinión de Ariane, no fue tan emocionante como el cuerpo a cuerpo, y se prolongó durante mucho tiempo. La única razón por la que la princesa todavía estaba despierta era porque su amante todavía estaba compitiendo y lo estaba haciendo bastante bien. Le encantaba como la multitud vitoreaba atronadoramente cada vez que aparecía Naruto. La hizo sentir orgullosa. Naruto se había convertido en el héroe del pueblo. Fue increíble que en un día, alguien a quien nadie conocía pudiera convertirse en la persona más famosa de la ciudad. Era igualmente sorprendente para Ariane que alguien a quien acababa de conocer un día atrás pudiera volverse tan importante para ella tan rápidamente. La princesa sonrió. El mero pensamiento del joven la ponía feliz y cálida y el recuerdo de la noche que pasaron juntos la calentaba y la molestaba. La gente le había dicho a Ariane que una mujer siempre la recordaría primero y tenían razón. Ariane nunca olvidaría lo gentil y dulce que había sido Naruto y como la hizo gritar de increíble placer. Nunca había sabido que el sex se sentía tan increíble. Se sonrojaría cuando recordara lo obscenos y sensuales que debían haber sido sus gemidos. Aunque Naruto parecía haber disfrutado escuchándola gemir. Lo vio en sus ojos como él la miraba fijamente a los ojos mientras sus embestidas hacían que sus ingles ardieran. Dioses, te deseo, Naruto lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Susurró Sara ya con una sonrisa, ya llegué a la cuarta ronda. Ariane le devolvió la sonrisa y asintió. Él va a ganar. Su prima se inclinó más cerca y le susurró al oído. ¿Ya sientes orgullo por tu novio? Amante, le susurró a Ariane, disfrutando del rubor en el rostro de Saraya. La chica era mucho más inocente que ella y tiene. ¿Qué están susurrando, chicas? El príncipe Oberín preguntó con una sonrisa divertida, inclinándose más cerca de sus hijas y sobrina. ¿Estás viendo a un joven caballero que te gusta? El hombre se rió entre dientes mientras envolvía sus brazos alrededor de los hombros de sus hijas, besándolas a cada una en la frente. Hay muchos jóvenes agradables aquí, pero mataría a algunos de ellos antes de dejar que alguno de ustedes se acerque a ellos. Tiene sonrió a su padre y negó con la cabeza. No es nada, solo decíamos que a ser Naruto le está yendo muy bien, mucho mejor que muchos de los otros caballeros. Oberín asintió a sus niñas con una sonrisa. Sí, sigue mirando, debería mejorar ahora que solo quedan los buenos caballeros. Las chicas asintieron, siendo Ariane aparentemente la más emocionada. Y por cierto, ser Naruto no estaba incluido entre las personas que mataría por acercarse a ustedes, chicas. Él es una excepción. Saleya se rió y resistió el impulso de guiñarle un ojo a Ariane, ¿en serio? Sí, siempre podríamos usar más buenos luchadores en Dorne, y ese niño es lo suficientemente guapo para una de mis princesitas. Dices tonterías, Oberín, murmuró el príncipe Doran, enviando a su hermano una mirada discreta, tratando de evitar que actuara de manera tan ridícula. Ese chico ahora es una espada jurada del rey Robert, y eso no debe ser manipulado. El señor de Dorne miró a su hija y sobrinas. Hay muchos jóvenes agradables en Dorne para que todos ustedes se casen, así que olvídense atas tonterías. Ariane se mordió a los labios y centró su atención en la justa, resistiéndose a sentir ira hacia su padre. Siempre había odiado como su padre ignoraba por completo lo que ella deseaba y esperaba que ella hiciera exactamente lo que él quería. Ariane quiso sacudir la cabeza y burlarse. Ella era la heredera de Dorne y su futuro gobernante, por lo que debería tener derecho a elegir su propia pareja de por vida. En su opinión, Naruto ya era mucho mejor que cualquier hombre que hubiera conocido en Dorne, y si tuviera la opción, haría que Naruto se convirtiera en su esposo en algún momento en el futuro. Eso definitivamente sería mejor que quienquiera que su padre considerara digno de su mano. Yo no diría eso, hermano. El príncipe Oberyn se volvió hacia su hermano con una sonrisa astuta pero seria. Necesitamos más combatientes en Dorne, especialmente en nuestra casa. Doran le dirigió a Oberyn una mirada que claramente significaba silencio, pero este último la ignoró. He viajado por todo el mundo y he visto muchas cosas que tú no has visto, y ahora te digo que nuestros luchadores no cumplen con los estándares de algunos de los otros reinos, y muy lejos de los de esos. Oberyn se volvió hacia la justa, pero seguía hablando con su hermano. Si pudiéramos traer a ser Naruto a nuestra familia, entonces tal vez podamos confiar en él para entrenar a otros jóvenes. No permitiré que un hombre tan joven entrene a mis hombres, dijo Doran con un tono cortante. Si te place, contrataré a la primera espada de Bravos para entrenar a nuestros hombres, pero no intentaremos robarle al nuevo caballero del rey el día después de que lo nombraron caballero. Ariane suspiró en silencio mientras hacía todo lo posible por ignorar a su tío y a su padre, decidiendo concentrarse en la justa que estaba a punto de comenzar. Era casi el turno de Naruto de nuevo y no podía esperar a verlo cabalgar de nuevo. Se había visto tan majestuoso y majestuoso sobre su caballo blanco con su hermosa armadura y era tan hábil para desmontar a sus oponentes. Era como si hubiera estado haciendo esas cosas durante toda su vida. Ariane apoyó la barbilla en las rodillas, suspirando al recordar que Naruto podría haber estado entrenando toda su vida por lo que sabía, no sabía nada sobre él. Para la princesa, era casi aterrador poder sentir algo tan fuerte por una persona que apenas conocía. Tal vez fue como dice la gente, el amor es ciego y el amor joven es aún peor. Puede que mi padre no permita que Naruto venga con nosotros a Dorne, pero no impedirá que me acueste con él, pensó Ariane en broma mientras sonreía, sintiéndose particularmente emocionada por haber ignorado a su padre. Me pregunto cómo reaccionaría si le dijera que perdí mi virginidad con Naruto. Tal vez le dejaría seguirnos a casa entonces. Es el turno de ser Naruto. Saraya gorjeó mientras señalaba las vías. Me pregunto si superaría esta ronda. Disculpe, padre. Ariane se puso de pie y se alejó de su asiento. Necesito arreglar mi vestido. El príncipe Doran simplemente asintió sin decir una palabra y la princesa abandonó el pabellón, ignorando las miradas que estaba recibiendo de sus primos. No puedo sentarme allí ni un segundo más. La justa se redujo a sólo dieciséis caballeros, todos los cuales habían demostrado ser mejores que los otros ciento doce. El área de espera se había vuelto bastante espaciosa ya que la mayoría de los caballeros que perdieron habían abandonado el campo, dejando a los dieciséis restantes para prepararse para las últimas rondas. Todos en la audiencia se habían vuelto más enfocados y emocionados. La justa terminará pronto. Muchos en la gente común todavía cantaban el nombre de ser Naruto, emitiendo vítores y saludando a su héroe cada vez que miraba ella sentía en agradecimiento, haciendo que el siempre entusiasta torneo siguiera siendo animado y festivo. Ser Naruto de Liz y ser balón su and de Stone Elm. Aplausos estruendosos junto con gritos al unísono del nombre de Naruto estallaron desde el área común, sacudiendo los terrenos del torneo con sus voces unidas. Naruto montó en la vía, mirando hacia el otro extremo para ver a su oponente montar también, sobre su corcel marrón y con su armadura plateada. Naruto había visto al mismo hombre en la competencia de tiro con arco, cerca de las últimas rondas. Era bastante bueno con el arco, pero aparentemente era incluso mejor al hombre. Los dos caballeros estaban listos y en silencio, esperando la señal. Entonces, la melodía familiar de la trompeta real resonó y los caballos se desbocaron. Naruto sostuvo su lanza con fuerza y la señaló, apuntando al pecho del hombre como lo hizo con sus oponentes anteriores. La velocidad de su caballo se estaba volviendo más rápida a medida que el corcel se acostumbraba a sus órdenes y pronto estuvo dentro del alcance de ser balón. Naruto tenía que darle algo de crédito al hombre. Era mucho mejor que los anteriores. Balón logró inclinar su cuerpo hacia un lado con un movimiento repentino y desorientó la puntería de Naruto pero no fue suficiente. Parecía que sus movimientos le habían hecho perder el control de su propia puntería y su lanza golpeó el escudo de Naruto en lugar de su pecho. Haciendo caso omiso del ligero empujón en su escudo la lanza de Naruto mantuvo su forma y golpeó el escudo de balón. El joven se aseguró de poner más fuerza en su lanza casi lo suficiente como para golpear el cuerno de un rinoceronte y destrozó el escudo de su oponente tirándolo al suelo como resultado. No era tan bonito y elegante como sus victorias anteriores pero Naruto lo aceptaría con gusto. Balón gimió de dolor cuando aterrizó sobre el grupo doblando ligeramente el brazo en la dirección equivocada. Su escudo estaba hecho jirones y le dolía el brazo pero logró ponerse de pie sin ayuda. Dejó la pista de pie apartando la mirada de la multitud que traspasaba junto al hombre y regresaba a la sala de espera mientras comenzaban los otros partidos. Muchas personas en la audiencia gritaban por él, lo saludaban y le gritaban que se acercara. Naruto devolvió sus afectos con algunas reverencias y saludos pero finalmente regresó a la sala de espera. Los otros caballeros incluido Jaime Lanisteria quien Naruto reconoció como ser barrista Anselmi asintieron con la cabeza y la sintió de la misma manera. El resto estaba entre los mejores caballeros de Westeros y Naruto los respetaba más que a los demás. Pero entonces sintió que algo golpeó su pierna blindada. Mirando hacia la dirección de donde provenía la pequeña roca vio a alguien agitando un pañuelo dorado y una sonrisa apareció en su rostro. Mirando a su alrededor Naruto vio que la mayoría de la gente estaba viendo el siguiente partido así que se bajó del caballo se quitó el timón y caminó hacia el borde del área de espera lejos de los ojos de la audiencia y el pabellón. Tirando de su caballo detrás de él Naruto miró detrás del gran poste que sostenía un extremo del pabellón. Ariane estás aquí aquí mismo. La chica apareció detrás del gran poste y saltó a sus brazos besándolo en los labios mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Ella se rió de la sorpresa en el rostro de Naruto y lo besó de nuevo pero esta vez mantuvo el beso por más tiempo masajeando sus labios sobre los de su amante. La mente de Naruto comprendió la situación y sus brazos se envolvieron alrededor de la cintura de la princesa sosteniéndola en el aire mientras le devolvía el beso pero después de un rato la colocó de nuevo en el suelo y apartó suavemente los labios supongo que me extrañaste ariane sonrió mientras miraba al joven que se veía genial con su armadura no tanto como tú me extrañaste probablemente tengas razón hermosa mi señora ariane le encantaba lo feliz que estaba naruto por haberla visto antes del final de la justa como si estuviera seguro de que ella todavía lo estaba mirando entonces qué estás haciendo aquí abajo la justa todavía tiene algunas rondas más solo quería verte antes del final y darte esto para la buena suerte ariane se inclinó levantando los dedos de los pies y besó a naruto una vez más en sus labios sonriendo contra sus labios mientras lo hacía naruto le devolvió la sonrisa al beso antes de que ella se apartara ahora sé que voy a ganar y ten cuidado ahí afuera sé que no eres fácil de lastimar pero los caballeros restantes son realmente buenos ariane recordó lo que su padre y su tío habían dicho especialmente ese gregor clegane es un gigante el rubio percibió la preocupación en su voz y solo sonrió tendré cuidado especialmente cuando me enfrente a la montaña ariane frunció el ceño sintiendo de repente la necesidad de confiar en naruto la montaña fue quien violó y mató a mi tía dijo mientras miraba a naruto luciendo un poco herida mató a sus hijos frente a ella es un monstruo ariane se mordió a los labios y entrelazó sus manos detrás del cuello de naruto simplemente no dejes que te lastime de acuerdo él no me hará daño ariane naruto sonaba muy serio mientras miraba a su amante sus ojos eran más intensos de lo que ella jamás había visto pero lo lastimaré te lo prometo qué preguntó ariane sorprendida por su repentina intensidad escuché que clegane había hecho naruto besó ariane en la frente antes de volver a mirarla a los ojos no retendré nada cuando juegue con él naruto y susurró la princesa sin saber realmente lo que podía decir el joven sonrió antes de inclinarse hacia abajo su aliento haciéndole cosquillas en los labios lo derrotaré por ti mi señora naruto luego cerró la distancia entre ellos sus labios una vez más disfrutando de la dulzura de su amante ariane cerró los ojos mientras disfrutaba del calor que sentiría cada vez que sus labios se encontraran con los de naruto y después de otro minuto se separaron necesito regresar ahora susurró ariane con sus labios tocando ligeramente los de naruto sus ojos mirándolos estaré observándote cabalgar rezando por tu victoria eso es todo lo que te veré de nuevo después de que gane esto también ariane sonrió sintiéndose más feliz que nunca será mejor que tilde con eso la princesa se fue caminando de regreso con su familia en el pabellón esperando que naruto saliera adelante una vez más por alguna razón ariane se sintió obligada a creer en naruto y estaba feliz por eso quería verlo ganar la justa también volverse aún más famoso de lo que era en ese momento quería que se convirtiera en una leyenda viviente en un hombre que todos conocerían y temerían si podía hacer todo eso tal vez algún día su padre le permitiría su mano en matrimonio el rey vio los últimos partidos con gran emoción hasta el punto de que había abandonado su copa de vino y se inclinaba hacia adelante para concentrarse en la justa los ocho hombres restantes habían sido revelados y para su siempre excitante el joven naruto todavía estaba incluido sorprendió al rey que un niño tan joven y aparentemente desconocido pudiera llegar tan lejos en el torneo robert se preguntó de dónde exactamente había obtenido el chico tal habilidad el rey había visto a cientos de jóvenes de alta alcurnia entrenarse día y noche con sus amos y aún así no conseguían pasar de la primera ronda de la justa solo pensar en las posibilidades hizo que el rey se mareara mucho más que en los últimos diez años la primera justa de la ronda fue la de Jaime Lanister y Barrist Anselmi uno de los partidos más comunes en lo que respecta a los torneos los dos siempre serían uno de los pocos en las rondas finales de la justa el matar reyes corría a toda velocidad por la pista con un manejo impresionante de su caballo su armadura dorada brillaba intensamente bajo el sol de la tarde ser Barrist tan era el mismo su capa blanca ondeaba detrás de él mientras su lanza apuntaba a Jaime Lanister y toda la prueba duró menos de cinco segundos el sonido de madera chocando con madera se escuchó cuando las astillas se rompieron del escudo de Barristan Jaime venció al hombre mayor esta vez derribándolo de su caballo con un fuerte golpe en su escudo el matar reyes también recibió una buena cantidad de aplausos pero no tanto como el joven Naruto lo que haría que el rey fuera completamente divertido vamos sal del campo para que vengan cosas interesantes el rey sonrió satisfecho cuando su reina le lanzó una mirada enojada por el descarado despido de su querido hermano eso solo hizo que el rey se sintiera más feliz hagamos que esto vaya más rápido de montant fue el siguiente y terminó como todos sus otros partidos con su gran fuerza y peso permaneció sobre su gran semental negro mientras su oponente caía como sacos de papas su hermano menor el sabueso también parecía imparable usando su armadura con un casco de perro el gran hombre desmontó a ser merintrant una guardia real que parecía bastante enojada mientras se levantaba del suelo su capa cubierta de tierra luego volvieron los aplausos y los victores ya que era el turno de ser naruto naruto quería terminar las cosas rápidamente por lo que aceleró por la pista sin apenas preocuparse en la dirección de su caballo con la inclinación entre las huellas el animal debería poder mantenerse fiel el rey observó con anticipación como naruto se acercaba a su oponente un ser del que ni siquiera podía recordar el nombre a Robert realmente no le importaba el otro hombre todo lo que le importaba era ver a naruto golpear al hombre contra el suelo lo que sucedió tal como el rey quería si gritó el rey mientras se ponía de pie levantando su copa de vino vacía en el aire vamos que empiece la siguiente ronda Jaime Lannister se enfrentaría a Gregor Clegane el matarreyes contra la montaña la multitud observó en silencio y expectación como los dos famosos caballeros avanzaban a toda velocidad con sus lanzas listas el matarreyes apareció mucho más rápido y galopaba por la pista como el viento pero la montaña era firme y constante y como su tocayo inamovible el rey vio como su reina se sujetaba la manga con nerviosismo la idea de que su hermano se cayera de su caballo la inquietaba robert oró en silencio por la victoria de la montaña quería ver a ese maldito jaime lanister en el suelo y golpeado tal vez solo fue su día de suerte porque eso sucedió el matarreyes había dañado el escudo de la montaña pero no pudo evitar que la lanza del gigante destrozara su propio escudo y lo derribara de su caballo su armadura dorada estaba agollada y como antes cersei apartó la mirada negándose a mirar al cerdo de su esposo una derrota no significa nada de domenique gritó el rey en voz alta mientras ignoraba las palabras de su esposa recuerda nuestra apuesta el maestro de la moneda asintió desde donde estaba sentado e hizo una reverencia al rey antes de volver a mirar la justa vamos chico casi me has ganado mi apuesta el sabueso también es un hombre capaz jonah rindijo mientras se inclinaba hacia adelante para mirar el chico puede estar en problemas robert se burló y bebió su vino estás bromeando ese niño matará a ese perro naruto miró al hombre frente a él su casco de perro le devolvía la mirada el joven había oído hablar de la hundantes el perro leal de la familia real y el príncipe también era el hermano menor de la montaña el objetivo principal de naruto el joven caballero no tenía mala voluntad hacia el hombre pero estaba en el camino entre él y la montaña por lo que debía ser eliminado con el sonido de la trompeta naruto aceleró por la vía su lanza lista y a su lado de contrarrestar tal táctica sería cambiar en consecuencia y reflejar los movimientos del perro pero naruto no sintió la necesidad en este momento había una manera más directa y rápida el sonido del caballo del sabueso que se acercaba se estaba volviendo más fuerte y naruto contó mentalmente y tan pronto como llegó a cero naruto se levantó de su caballo empujándose temporalmente por correspondiente para aumentar la velocidad de su jab su lanza cayó como un relámpago sobre el sorprendido sabueso y lo golpeó de lleno en el pecho naruto sintió el peso del sabueso cuando la lanza fue empujada un poco hacia atrás pero finalmente cayó al su casco de perro se le cayó de la cabeza tan seguro como que sale el sol la multitud una vez más estalló en aclausos tal vez incluso más fuerte que antes el rey estaba entre los más ruidosos junto con algunos otros en el pabellón pero naruto no le importaba tanto como antes su partido con la montaña era el siguiente no lo creo en realidad llegó a la ronda final dijo el príncipe doran mientras miraba al joven preparándose para su justa con la montaña él también podría ganar esto el príncipe oberrin se rió entre dientes y sacudió la cabeza ese niño es especial nunca antes había visto a un niño tan fuerte y confiado el príncipe terminó su vino e hizo un gesto para pedir más sus ojos nunca dejaron al joven caballero abajo en las vías si logra vencer a la montaña lo felicitaré personalmente más tarde tiene miró a su hermana y luego a su prima sería una locura si realmente logra ganar esto también ariane sonrió y asintió casi con orgullo si si lo hace entonces nunca podrá volver a caminar en paz por las calles donde quiera que vaya la gente lo atropellará y lo asfixiará la princesa sonrió a su amante ya orgullosa de haber llegado tan lejos y sería príncipe doran con seriedad ariane sonrió para sí misma feliz tú puedes hacerlo naruto naruto recordó todos los años que le tomó dominar su fuerza para no matar a todos los que golpeaba le tomó mucho tiempo y muchos maniquíes de entrenamiento lograr ese objetivo el joven todavía podía recordar cómo su fuerza creció a proporciones salvajes a medida que su cuerpo crecía y como su tía le había exigido que entrenara para controlar su propia fuerza para no romper todo lo que tocara naruto sonrió había pasado mucho tiempo desde que había decidido abandonar sus inhibiciones y liberar toda su fuerza tenía una montaña por la que atravesar al igual que las otras veces naruto pateó su caballo y azotó las riendas el viento soplaba a través de su cabello rubio mientras aceleraba por la pista la montaña venía hacia él a un ritmo más lento luego para gran conmoción y sorpresa de todos los que miraban naruto arrojó su escudo detrás de él abandonándolo por completo su mano izquierda ahora libre agarró su rienda y la azotó continuamente hacia adelante y hacia atrás obligando a su caballo a correr tan rápido como podía se levantó levemente de su silla mientras se acercaba el rey estaba de pie junto con la mano del rey ma se rey y sus hijos estaban todos de pie temblando de emoción el príncipe oberrin y doran también estaban de pie inclinado sobre la barandilla del pabellón para observar la escena jaime lannister y barry stanselmi también observaban de cerca desde la sala de espera conteniendo la respiración con anticipación tirion y lannister también estaban atentos inclinándose hacia adelante para ver el resultado luego estaba ariane que estaba de pie mientras jugueteaba con su manga sintiéndose mucho más nerviosa de lo que había pensado se mordió a los labios mientras se inclinaba hacia adelante rezando a los dioses para que naruto no sufriera daño mientras lo maldecía por tirar su escudo 3 2 1 naruto gritó mientras retiraba su lanza pero al mismo tiempo también sintió que ganas se hizo añicos cuando la empujó tan fuerte como pudo en el pecho de naruto tan fuerte que su armadura comenzó a ceder todos miraron en estado de shock mientras esperaban ver a naruto caer al suelo pero eso no sucedió naruto todavía estaba en su caballo y se veía tan estable como siempre como si la lanza de la montaña no le hubiera hecho nada en absoluto aún sobre la cabeza de gregor clegane la punta de madera desafilada se incrustó instantáneamente en el casco de acero de la montaña rompiéndose como un palillo todos observaron con asombro y un ligero horror como la cabeza de la montaña se echaba hacia atrás y su yelmo se rompía como un cristal hecho ánicos su cuerpo flotaba muy levemente en el aire mientras su caballo pasaba junto a él la fuerza del golpe de naruto luchaba contra la gravedad la sangre salió a borbotones del rostro de la montaña mientras caía en silencio mientras sus ojos se ponían en blanco mostrando solo blanco antes de aterrizar en el suelo una nube de tierra y polvo se acumulaba a su alrededor después del impacto todo estaba en silencio en ese momento uno habría oído caer una aguja el sonido del caballo de naruto todavía estaba presente mientras cabalgaba por la vía aún sosteniendo su lanza rota y solo le quedaba el mango mirando hacia atrás a la montaña el violador y asesino de mujeres naruto se burló el hombre se veía roto en el suelo con la mayoría de sus dientes en la tierra su cabeza habría sido separada de su cuello el rey se puso de pie lentamente mirando hacia la montaña rota en silencio jhonarlin estaba a su lado también en estado de shock su boca estaba abierta como si tratara de hablar pero no le sabían palabras tirión y tywin estaban en estados similares pero el lanister mayor parecía más sereno Lid le fingered estaba absolutamente luego estaban los dormiens el príncipe doran se parecía mucho al rey silencioso en estado de shock el príncipe más joven no estaba mejor sosteniendo su copa de vino inmóvil mientras sus hijas estaban a su lado como estatuas congeladas en el tiempo ariane también estaba en silencio y conmocionada pero también estaba extremadamente excitada no podía creer lo emocionada que se sentiría llevar a naruto a un área aislada y salirse con la suya la princesa se lamió los labios sus ojos mirando a su amante con avidez su cuerpo casi temblando de anticipación ella rompería su cama esta noche lentamente un murmullo comenzó a surgir y se hizo más fuerte por segundos los murmullos se convirtieron en vítores luego en aplausos y luego en un frenesí absoluto el suelo se estremeció ante el volumen de gritos y aplausos los caballos retrocedieron asustados mientras miles de personas gritaban tan fuerte como podían pisoteando y aplaudiendo como si sus vidas dependieran de ello el rey pronto se unió si robert gritó mientras arrojaba su vaso al suelo y bajaba a la pista desde su asiento elevado naruto se había bajado de su caballo en el se inclinó cuando el hombre estuvo cerca ser naruto del is el ganador gritó el rey lo más fuerte que pudo mientras levantaba el brazo de naruto en el aire anunciándolo como el verdadero vencedor el vendedor y campeón de los tres eventos la gente en la multitud común se volvió aún más ruidosa fue puro pandemonium los gritos colectivos al unísono se volvieron tan fuertes como el rugido de un dragón y se podía escuchar más allá de las murallas de la ciudad los pájaros se dispersaban de los árboles y los caballos galopaban asustados casi todos en el pabellón estaban de pie aplaudiendo y vitoreando al joven maz tirey y loraz tirey estaban vitoreando casi tan fuerte como la gente común y tratando de vitorear tan fuerte como su padre pero ninguno fue tan fuerte como el príncipe oberín que estaba de pie en la barandilla y gritaba de alegría naruto se paró en el centro de atención y alabanza o tal vez incluso adoración y sonrió con más confianza de lo que la mayoría hubiera esperado levantó su otro brazo en el aire y gritó junto con blancas como ganador de la justa puedes nombrar a una doncella reina del amor y la belleza y dedicarle tu victoria el rey sonrió y soltó la mano de naruto indicándole que eligiera a su rama sin siquiera tomarse un segundo para pensar naruto subió al pabellón y rápidamente llegó al extremo derecho con los ojos fijos en su belleza cientos o miles de mujeres lo miraban fijamente incluidas varias del pabellón pero los ojos de naruto ni siquiera vacilaron una vez subió más y más alto en el pabellón hasta que estuvo mirando a los señores de dorne lentamente naruto se acercó a ariane con una sonrisa amorosa en su rostro y gentilmente colocó la corona en su cabeza coronándola el joven caballero tomó suavemente y besó el dorso de la mano de ariane esto es para ti mi señora ariane necesitó cada gramo de su fuerza de voluntad para no besar a naruto en ese momento gracias por este honor ser naruto los vítores pueden haberse vuelto más fuertes después de ese punto y los príncipes de dorne pueden haberle sonreído pero naruto no se dio cuenta ser capaz de coronar ariane como su reina era demasiado surrealista y asombroso para que él se diera cuenta de algo más y la mirada llorosa que ariane le estaba dando en ese momento era demasiado preciosa para que él mirara hacia otro lado fin del capítulo 4 blotronet 3